Cambiando del tema, y basta ya Yo canto horrible, de verdad, pero es que Yuribet Correja le puso tanta pasión y ganas a ese video con el cual se identifica muchísimo porque dice Hasta aquí, basta ya, punto final, ni una sola lágrima más por aquel muchacho Vamos a ver Tu inconsciencia de esta forma tan absurda Tú, 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 estás demasiado buena y tú lo sabes De mi celular yo te di la clave Y soy un marchamento de... ¡Combate! Desde hoy, he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma separa Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será mi semente de obar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fuerza De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te puedas recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Lo que te doy Hasta lograr Hasta lograr Que algún día Ya no te puedan recordar Cuando lloro es automático Pero prometo que hasta hoy Voy a llorar por ti De ver a diario De ver a diario